¡Hola Trivianeros! En este video tienes el reto de demostrar cuánto sabes de la película Black Widow. En cada pregunta, solo una opción es correcta y tienes 5 segundos para responder. ¿Te parece si empezamos? Número 1 ¿Quién es esta niña? A. Yelena B. Melina C. Natasha Correcto, es Natasha Número 2 ¿A quién le silbaba Natasha? A. Su hermana B. Su madre C. Su padre Muy bien, era a su hermana 3 ¿Quién decía la frase, el dolor te hace más fuerte? A. Melina B. Dreykov C. Alexei ¡Exacto! Era Melina El dolor solo te hace más fuerte Número 4 ¿Cómo se llama este lugar? A. Habitación rosada B. Cuadrado rojo C. Habitación roja Así es, es la habitación roja 5 ¿Qué provoca este gas? A. Control mental B. Liberación mental C. La muerte La opción B Es la correcta No, no ¿Pero qué hice? Número 6 ¿Quién atacó a Natasha? A. Yelena B. Dreykov C. Taskmaster Eso mismo Fue Taskmaster Número 7 ¿Por qué siempre haces eso? ¿Qué cosa? Yelena Se burla de Natasha Por A. Gritar al pelear B. Usar traje negro C. Posar al pelear Sí, sí Se burla Porque posa al pelear La cosa que haces Al azotar tu pelo Cuando peleas Número 8 ¿Qué trae este muñeco? A. Un comunicador B. Llaves de la celda C. Un explosivo Correcto Trae un comunicador Número 9 ¿A dónde llegan los tres? A. A la habitación roja B. A buscar a Taskmaster C. Visitar a Melina La C La C es la opción 10 Melina le pide perdón Por A. Ser una mala madre B. Por delatarla C. Convertirla en una viuda negra Perfecto Melina la delató Perdón Ya alerté a la habitación roja Llegarán en cualquier momento Ya llegamos a la mitad ¿Y cómo vas con los aciertos? Apuesto que vas muy bien Así que aprovecha de suscribirte al canal Continuemos Número 11 ¿Cómo es capturado guardián rojo? A. Por dardos sedantes B. Taskmaster lo ataca C. Melina lo seda Así es La A es la correcta Número 12 ¿Quién es Taskmaster? A. La madre de Natasha B. Un clon de Natasha C. La hija de Dreykov Sorpresa Es la hija de Dreykov Número 13 Y con eso Natasha no lo ataca debido a A. Control mental B. Bloqueo feromonal C. No se atreve Increíble Increíble La B Es la correcta Oler mis feromonas Impide que cometas actos violentos contra mí Pregunta 14 C. Debo terminar esto yo misma ¿Y qué estás pensando hacer? ¿Qué hace Natasha para atacar a Dreykov? A. Rompe su nariz B. Usa el antídoto C. Utiliza un dron ¡Qué dolor! Ella se rompe la nariz Cortar el nervio Número 15 ¿Cómo se salva Natasha? A. Taskmaster la ayuda B. Melina las controla C. Yelena usa el antídoto Tal cual Yelena es quien la ayuda Número 16 ¿Cómo termina Dreykov? A. Logra escapar B. Carbonizado C. Se va detenido B. Es la correcta Termina carbonizado 17 ¿Cómo se salva de Taskmaster? A. Aplica el antídoto B. Yelena la mata C. Nat la inmoviliza La A. Justo tenía el antídoto 18 ¿Qué hace Natasha al final? A. Se va con Yelena A. Se va con Yelena B. Salvar a más viudas C. Liberar a vengadores presos Así es, va a ayudar a los vengadores presos 19 ¿Quién llega a donde, Yelena? A. Nick Fury B. Valentina Alegra C. Natasha Viva Correcto Se le aparece Valentina Y número 20 ¿Qué misión le pide Valentina? A. Matar a Ojo de Halcón B. Matar al nuevo Capitán América C. Matar a Bucky Eso mismo le pide Matar a Ojo de Halcón Y con esta pregunta terminamos esta trivia de La Viuda Negra ¿Y tú cuántos aciertos tuviste? Cuéntanos en los comentarios Si te gustó el video, deja tu like y comparte el video Para desafiar a tus amigos Si quieres ver en el canal una trivia de alguna otra película o serie O cualquier otro tema No dudes en contarnos tu idea en los comentarios Y aprovecha también de suscribirte y activar la campana Para que sepas cuando se publica el próximo video de Trivianeros Nos vemos